Pues este modelito es para la señora Ivette Márquez, Ivette Márquez de Fort Worth, Fort Worth, Texas. Este modelito bonito, este modelito se tardó en realidad 11 meses en terminar, 11 meses, porque fue hecho pues a ratos, a ratos trabajando en uno, a ratos en otro, a ratos flejos, a ratos bordados, a ratos piedras, de repente se paraba tantito, de repente otra vez y así. Por eso es que no agarro trabajos completos, así que me encarguen otro vestuario como este, llevan varias personas que me encargan y con la pena les digo que no, porque es demasiado, porque luego les digo que sí, ¿y para cuándo? Y en cuanto ya pasa un mes, mes y medio, ¿y cómo va mi vestido? Hello, no, yo cuando les agarro un trabajo, les digo ok, lo voy a empezar, pero no me pregunto para cuándo, pueden ser 3, 4, 5 meses o más, dependiendo el tipo de trabajo que me encarguen. Como los que son para Gloria Trevi, esos yo mínimo les digo 3 meses, pueden ser 3, 4 meses, es lo mínimo, pero ah, ok, te lo encargo, si me lo encargas ahorita le digo, no, creas que 4 meses se lo voy a tener, hay 1 o 2 más adelante del tuyo. O sea, siempre tengo trabajo y no nomás esos de la Trevi, tengo otros trabajos de otras personas, tengo otros trabajos míos, o sea, hay muchos trabajos por delante, por eso es que me tardo para entregarse los trabajos y por eso es que casi no estoy agarrando trabajos, por eso prefiero hacer trabajos, así a una medida estándar y cuando ya estén terminados, ya nomás los posté, digo, eso es lo que tengo ahorita, ¿quién lo quiere? y así más fácil lo agarra, o depende de lo que tenga, ya sé más o menos a quién le va a gustar, ya le texteo, le mando inbox, le echo una llamada, mira tengo esto, le mando fotos, ya los quieren, muy bien, no les interesa, los pongo en Facebook y quien los quiera agarrar, pues adelante, porque eso de que me encarguen y luego estén, y cuándo, y para cuándo, y cómo va, es tensión, tensión para mí y yo para las personas que me ayudan, que los tengo que estar presionando, no me gusta presionar a la gente para que trabajen más a gusto, ¿verdad? Por eso es que no me gusta agarrar trabajos así muy, muy laboriosos, porque quitan mucho tiempo como esto, quitan demasiado, y sí, 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 tiempo, porque es trabajo de meses, si se trabajara más al 100% en este, sería menos, o no al 100%, pero más así, más seguidito, no sé, tres meses, digamos, debería de ser, pero ahorita tengo ya más gente que me ayuda, nomás hacer puro fleco, 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 otra persona es que me ayuda a pegar piedras, otra persona es que me ayuda a bordado, y otra persona es que me ayuda a hacerlo, pegar el fleco a los vestidos, así es que ya ahorita, pues puede ser un poquito más, más rápido, pero en uno, y luego más rápido, en otro, más rápido, pues en otro, o sea, pero, como les digo, no sé que se me lo encargan hoy, en dos meses, tres meses, van a tener un vestido como este, mmm, mmm, sorry, pero si me quieren cagar, encárguenmelo, pero no de estos, por favor, así ya, vestidos completos, mmm, mmm, yo les digo que no, solamente con detallitos, agarraría uno así, pero que fuera para Laura León, que de aquí no me haces un tantito, y luego empieza el pico, el pico, el pico, el pico, pum, y que de aquí, todo esto no tiene nada, porque es como hacer la mitad de un vestido, que tuviera un pico largo en frente, un pico largo atrás, o dos picos medianos, o que tuviera cuatro picos, así, ese tipo sí, de hecho ahorita, apenas voy a empezar a, a hacer uno anaranjado, porque ya tengo el fleco hecho, y también van picos, y de hecho es para la misma chica, para Ives Marquez de Forward, bueno, así que, porque mucho para ella, pues es la que más me encarga, sorry, ahora sí que, la que paga es la que manda, y ella, pues, termino uno y me encarga otro, termino uno y me encarga otro, y pues, ni modo, a trabajar, se ha dicho, dinero habla, ahora, dicen por ahí que cuando, que, con dinero baila el perro, y sin dinero baila uno como perro, y pues, ya lo he experimentado, cuando no hay cash, hay que estar trabajando, y trabajando, para agarrar el dinerito, ¿verdad? Bueno, pues aquí les dejo este videito, de este modelito, para la señora Ives Marquez, que lo quería usar en, en la fiesta de su cumpleaños, hace dos semanas, y no alcanzó a llegar, y me preguntó varias veces, y yo así como que, ay, por eso no me gusta decirles para cuándo, más o menos, porque luego, y para cuándo, y para cuándo, y para cuándo, y me estuvo preguntando varias veces, pero digo, sorry, eh, lo de la paquetería se tardaron en, en traérmelo, y pues, no voy a decir que de mal, porque yo no le, yo no se lo prometí para esa fecha, le dije, si llega, que padre, si no, ten una segunda opción, porque no te lo prometo para esa fecha, y miren, llego después, y ya nomás bien me puse yo a ponerle lo que es la piedra, mañana, hoy se lo voy a entregar, hoy que es 13, creo que es 13 de septiembre, hoy se lo entrego, quería estrenarlo para ahora, para las fiestas patrias, pero le digo, pues, no tiene algo así como para las fiestas patrias, digo, y dijo, bueno, lo voy a dejar para mi cumpleaños, para el 24, 23 de diciembre, es entre el 22 y el 24 de diciembre, pero estuvimos platicando, y sé que a lo mejor se lo estrenan antes, porque ese es mucho dinero como para, este, tenerlo guardado, y pues sí, porque pues sí, son caritos estos vestuarios, bastantes caritos, diría yo, pero pues, ni modo, la que tiene para pagar, lo paga, ella me paga, yo le trabajo, no quiero decir que la demás no me pague, o sea, todas las que le trabajo me pagan, hasta mis hijas, porque me dicen, ay, tus hijas se van a dejar pobre, a mis hijas también les cobro, cualquier cositita menos que a los demás, pero también les cobro, ok, ok, y como ven, ese lleva el corte regular, hasta lo que es la parte de la cintura, y abajito, simulando lo que es el corte de corset, ahí está, pero de ahí hacia abajo, check, 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 pura lluvia de canutillo, hasta el piso, canutillo negro con chiquirón, y el mismo, la misma manera, el mismo corte que tiene al, enfrente, es el corte que tiene atrás, y como ven, tiene pedrería, este no tiene tanta piedra, pero por eso le metí más piedras en las mangas, y pues sí tiene mucho, mucho canutillo, mucho, todavía no sé cuántos kilos le metí, pero de que tiene mucho, mucho, tiene bastantito, ok, voy a mover un poquito para que vean, check, puro fleco de canutillo, este tiene más que los que he hecho para Gloria Trevi, este vestido está muy como para Amanda Miguel, para ese estilo de, de artistas, ay, no quiero que se me caiga el celulírico, check, puro, puro, puro fleco de, ah, pues les estaba enseñando que esto es puro fleco, 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 creo que son como 6 kilos de fleco, esto llega hasta el piso, flecos, 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 y más flecos, más flecos, más flecos, más flecos, por donde quiera, check, 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 muy bonito, muy bonito, está muy bueno, muajá, y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, escubido pa-pam, y la texta sigue, y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, y la cosa, y la cosa suena ra, y la cosa esta Estoy trabajando con un vestidito, vestidito en puro fleco, fleco de canutillo, pero este es un vestido largo, largo, largo de la cintura hasta el piso, la parte de arriba, es en esa misma tela, pero bordada con canutillo y punteado en pedrería, pero las mangas son transparentes, uno las dice en tricote, otras en malla, tiene otros nombres, pero es la tela, la nude, pero la que uso mucho, nomás que esta no es de color nude, es negra. La malla de ligra, aquí estoy poniéndole las piedras, ya me falta ese pedacito y voltearlas porque del otro lado todavía no tiene, este lado ahí no se ve, me falta voltearlo, este lado también ya está, nada más falta también voltearlo para ponerle la piedra del otro lado para compartírselos, ok. Siempre digo que la lucecita esta me gusta mucho para que vean el brillito de la piedra, se ve muy bien, se ve muy padre y pues aquí estoy trabajando en esto. Al ratito voy a seguir trabajando, como les digo, en lo que le hace falta, ya que esté terminado, se los voy a mostrar todo, está quedando muy padre este trabajito. Bueno, es trabajote. Y pues sí, como les estaba contando, les decía, y les decía, y les decía. Este, pues este vestido me ayudaron en México, en las chicas que me ayudan, ya les había comentado que pues es muy difícil que yo haga todos los trabajos sola, así es de que, pues allá en México me ayudan a hacer flecos de canutillo, a pasar los canutillos a los flecos y a ponerlos en el vestido. Hago el vestido, mando la muestra de lo que quiero, ya les explico como, to, 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 y pues allá me los termina. Entre comillas, porque miren, este ya llegó acá y este no traía piedras y debería de llevar piedras a las mangas. Mandé piedras de la número 20, la más chiquita, que también se ven muy bonitas, pero este no tengo piedras de la número 20 y con la número 20, pues uno se atarda mucho para tener una manga. Ya, a menos que la ponga más separada, por eso dije, no, la voy a poner de la 30. Así es que aquí me tiene, poniendo la piedra, que ya es lo único que le hace falta. Como les dije, ahorita termino esta partecita de aquí, me voy a comer algo, regreso, lo volteo y lo doy del otro lado, regreso, ahora sí que regreso. Lo termino la otra parte de aquí, la manga, ya últimamente la hago en tres partes para no batallar. Esto, y en lugar de irme todo a completo, al más recorro un pedazo para poder ver hasta dónde llegó esta piedra y seguir ahí la continuación. Y ya que hago esta segunda parte, ya vuelvo a girar la manga y ahí se ve muy claramente en dónde quede. Nada más queda una franjita pequeña donde le hace falta y ahí se ven las conexiones de todas las piedras para que no queden unas muy juntitas o unas muy separadas. Ese es el truquito de la manga, cuando está cerrada. Porque ya ven que cuando ya sé para quién es y tengo las medidas, pues las hago abiertas, dejo un poquito sin ponerle piedras cerca a las costuras, ya después cierro todo y nada más le pongo donde le haga falta. Ok, bueno pues, los voy a dejar, nada más voy a continuar con esto. Y ya lo demás lo voy a hacer fuera de cámara, o a lo mejor con la cámara, pero le voy a poner ahí en la velocidad rápida. Y ya es de ahí pues, hasta que termine todo el escándalo y ya lo van a ver sobre el maniquín. Porque no lo pueden ver sobre la persona, porque la señora Ivette Márquez vive en Fort Worth, que está retiradito de donde yo vivo. Así que lo van a ver sobre el maniquín y ya se van a dar idea de cómo le va a quedar a ella. Ok. ¡Tururú! Ok, ahora sí voy a ir a comer algo rapidito y regreso con lo demás. Ok. ¿En dónde estaban los... estaban los matando tábanas? Ok, pues aquí ya nada más me falta este pedacito, este pedacito. Pero nada más de la segunda parte, de la segunda vueltecita que le di. Y terminando esto, ya nada más a las dos mangas le quedan un pedacito. Y pues ya con eso, ahora sí termino completamente todo, 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 todo lo de este vestido para poderse los mostrar. Los mostrar, los mostrar, los mostrar, los mostrar, los mostrar, los mostrar, los mostrar. Ahora sí, ahora sí que se seque. Y de adrede, ahorita me voy a ir al cine. Le voy a ir a las 9 y media. Regreso ya en la madrugada y no sé si le voy a seguir. La movie va a empezar, se supone que 10.20. Pero en los previos y eso, va a empezar como 10.45. 11.45, 12. Como 12.20 va a terminar desde la noche la movie, la película. No creo que a esa hora quiera venir a seguir con esto. Entonces, de que, para esa hora, solamente voy a venir a dormir. Tomarme mi tecito, ver videitos en el celular. Y dormir para mañana, tempranito, levantarme y seguir con esto y terminarlo. Y tururú. Ok, eso es lo que les digo cuando muevo la, le pongo la parte del centro de la manga, que es esto. Luego lo giro y ya sea de un lado o del otro relleno. Y después, le doy la tercera, el tercer giro, o el segundo giro, para que sea la tercera vez que le pongo piedras. Y nada más, esto es lo que hace falta de piedras. Pero, ¿qué pasa? Que aquí veo dónde están las de este lado, dónde están las de este lado. Y ni me quedan muy juntas unas, ni me quedan muy separadas las otras. Por eso es muy bueno hacerlo de esta manera. Girando las mangas cada que se secan. Pero, pues, obvio, eso depende del tiempo que tenga cada quien para hacerlo. Y a veces lo que hago, miren, le pongo estos seguros aquí al ladito. Para no ponerle los seguros nada más así atorarle. Luego se desliza por abajo, se desliza por arriba. Lo que hago con esto es como que hago la manga más chica, al tamaño del cartón y queda bien estiradito. Y pongo las piedras bien padre. Ok, entonces, a esto le voy a quitar los seguros. Y lo voy a girar de tal manera que esto de aquí, que es poquito de enfrente y poquito de atrás, que no tiene piedra, pues me queda de esta manera. Y así ya le voy a empezar a poner piedras a este y a este. Y con eso voy a terminar. Es la una de la mañana. Voy llegando del cine. Y, pues, a seguirle. Hoy me fui a ver dos películas. Claro que ya me lo merecía. Dos movies. Bueno, si ustedes... ¿Qué me interesa? Nada más se los comento. Ahorita voy a seguir ese pedacito. Y, pues, bueno, aquí tenemos este otro modelito. Ahora tuve que subir el maniquí. Una para verme derecha y otra para que el vestido llegue hasta abajo, hasta el piso. Porque este es hasta el piso. Bueno, aquí tenemos este vestido que va a ser para la señora Ivette Marquez de Forward. Bueno, pues, aquí les dejo este modelito más para la colección. Vence y vences. Besitos.